La historia de la cultura gallega Por eso pienso que este proyecto es de mayor importancia. Faime especialmente ilusión participar en este programa por la subvisión feminista y la maravillosa programación repleta de mujeres que siempre nos trae. A loita feminista desde la cultura y desde el arte. Creo que la cultura es la vía perfecta para conseguir un mundo mayor, un mundo en el que todos teníamos cabida y rematar de una vez por todas con la violencia machista. Esta iniciativa es fundamental no solo por visibilizar el trabajo de las creadoras, sino por denunciar la necesidad de que desaparezca la violencia. Con moita gana de movernos, de salir a rúa, de denunciar y de disfrutar. Pienso que realmente han conseguido una plataforma maravillosa y funciona como lugar de cuestionamiento de las formas de hacer, de ser y de estar establecidas. Teño mucha pena de las nuevas eraciones de mujeres totalmente absorbidas por el patriarcado capitalista, un lavado de cerebro tal que no son conscientes de que son tratadas como corpos de consumo. Siento me muy afortunada por participar en este programa y poder así enviar un mensaje y aportar el granito de área para esta causa. Es muy preciso y necesario hablar desde un punto de vista feminista y ocupando los espazos. Para mí es un privilegio llevar la experiencia y combinarla en la lucha contra la desigualdad. Cada vez más estamos más orgullosas, primero, de la nuestra elección y segundo, de ver que cada vez somos más haciendo este estilo de música. Nos parece fundamental que el propósito del muralismo no sea únicamente pictórico y decorativo, sino que esté atravesado por una intención de transformación social y de reflexión política. Encontramos en el feminismo un eje central, conceptual y práctico de nuestra obra porque creemos que el espacio público sigue siendo un lugar de disputa. Son sobre todo las voces más infrarrepresentadas las que ocultan más verdades. Penso que es una oportunidad de intentar hacer de alta voz espallar la lucha contra la violencia machista, sobre todo entre la gente más nueva. Reclama la atención de todos aquellos que no supieron ver la magia de esta rebeldía. En nuestro país tenemos mujeres con comportamiento bravo, valente y con un acoraxe de nivel suprahumano, algunas más anónimas, otras más reconhecibles, en todo caso, a mayor parte delas totalmente invisibilizadas. Como mujer y como ilustradora, tengo una parte de responsabilidad de cara a la sociedad para ir creando poco a poco unos referentes de artistas galegas que están a hacer arte. Es muy importante tener en cuenta que ya lo hicieron para poder seguir construyendo, sobre todo poder seguir construyendo la memoria que nos va a ayudar a construir un futuro. Gracias. Gracias.